¡Suscríbete al canal! 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 nuevo turno, pero Growlithe es más rápido y alcanzo a meterle el fuego facto a Q-Bone que viene con terremoto y remata a Growlithe, así que solo me queda Eevee, pero ahora Q-Bone tiene el ataque disminuido así que tiene que ir con mucho cuidado a Licellis para ver que es lo que sucede, se queda 39 de vida después de la quemadura Q-Bone y vengo yo y saco a mi fiel compañera Eevee, vamos y me tenés que salvar el día viene el nuevo turno y vengo con golpecuerpo suficiente para matar a Q-Bone y ahora solo le queda Dewpider a Alice, Eevee está a tope de vida, pero Dewpider recordemos que está paralizado así que vamos a ver que es lo que sucede en este nuevo turno y le guardé lo mejor para el final Crystal Z de tipo normal el Breakneck no sé qué puchica usa contra Dewpider y como estaba paralizado se mueve primero Eevee, remata el último Pokémon de Alice y así es como gané la batalla no sé qué quieren que les diga muchachos jugar con Alice siempre es tan divertido y ojo, no lo digo porque le gané en esta ocasión siempre, ya sea que yo pierda o yo gané es divertido batallar con ella porque por dios esta niña que hay días tan locas tiene en la cabeza obviamente para iniciar con esta sección DLC mi idea era que en la mayoría de batallas se tuvieran en National Dead por eso le pedí ayuda a Alice y le dije que jugáramos con Pokémon DLC en esta tierra pero realmente es que no me esperaba un equipo tan loco vamos que Bulabe con armadura frágil intentando suspiarme a todo el equipo menos mal que logré detenerlo y el Voltron con doble pantrilla explosión sí que me me impactó bastante la verdad es que me impactó pero sobre todo el Tyrone con Danza Dragón por dios con Danza Dragón menos mal que Tyrone se confundió al final porque si no Alice le hubiera ganado por goleada pero me encantó mucho porque hace mucho tiempo quería usar a Abra quería usar a Vivi a Dratini que me encanta Dratini y pues realmente siento que todos los Pokémon se llegaron a lucir en esta batalla porque eso es lo que me encanta cuando solo queda uno en pie todos pasan a modelar en la batalla y eso es lo que logré con Alice así que le agradezco de corazón a que ella me haya ayudado en esta sección así que ya están las puertas abiertas muchachos si ustedes quieren animarse con una batalla de National Dead solo con Pokémon DLC pueden mandarme su play ya saben que siempre las recibo ya sea en mi correo diegogris95.com o me las pueden mandar también aquí por YouTube con comentarios en la última batalla subida eso o también se aceptan así como lo dije en el anuncio al inicio del video también se aceptan LC ya sea LC de generación 7 o LC de generación 8 no hay ningún problema sin embargo yo también les recomiendo que me pueden mandar batalla de National Dead para usar todos los Pokémon que habían en LC bueno así que muchas gracias muchachos porque hace hasta el final ya saben que les mando un gran abrazo a todos ustedes espero que Dios les bendiga mucho muchas gracias por su atención chicos si les gustó el video den click a me gusta y si no están suscritos al canal su suscripción me ayudaría mucho para continuar trayendo contenido de Showdown aquí a YouTube nada más que decir muchachos un abrazo para ustedes y que Dios les bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!